Yo considero que es una gran experiencia porque tanto para mí como para mi universidad estoy poniendo en alto a ella y a mí me va a servir como una nueva experiencia, voy a adquirir nuevos conocimientos de otro país que realmente nunca había venido a conocer, pero creo que me voy a llevar muy gran conocimiento porque toda la gente es muy amable, muy grata, el estudio creo que es muy completo, entonces creo que he elegido una muy buena universidad. ¿Qué carrera estás estudiando? En México estudio licenciada en turismo, pero acá estoy estudiando administración de empresas y económicas, ciencias económicas, entonces son dos de las carreras que estoy cursando debido a que mi carrera no se cursa acá, pero tiene relación, entonces creo que eso me va a servir para crecer como persona y adquirir nuevos conocimientos de otras carreras que no se ve igual allá en México. Y a nivel de contenidos, de modalidad de cursado, ¿qué diferencias advertís con tu universidad de origen? Bueno, mi universidad de origen, bueno, yo mis materias son muy relacionadas al turismo porque es lo que estudio, pero considero que el llevar un poco más de administración me va a hacer crecer como persona porque también llevamos una administración como tal en la carrera y de económicas que se relaciona mucho con lo que viene siendo empresas, ya si quiero yo poner mi propia empresa o si quiero fundamentar en alguna, participar en algún otro trabajo.